El Banco Hondureño para la Producción y Vivienda Banprovi lanzará un fondo de garantía a los productores de alimentos que no son sujetos de crédito en el sistema privado para que haya cosechas de granos básicos este y el próximo año, pese que las condiciones climáticas son inciertas. Esto obedece a la nueva política del gobierno en apoyar el agro, ya que desea ser gestor de los créditos a los campesinos o productores que no pueden llegar a tener financiamiento privado. Tenemos el complemento que va a ser un promedio de 4.500 millones, que es la cartera que se recupera. Entonces estamos hablando de un monto de desembolso para este año alrededor de los 12.000 a 13.000 millones de lempiras. Paralelamente Banprovi tendrá un buen capital económico para construir viviendas sociales y de clase media para unas 7.000 familias, por lo que será un año económicamente muy dinámico para apoyar la finalidad de sus clientes, meta en este caso interesados en casas o en hacer producir el agro. Banprovi va a crear un fondo de garantía para el sector agroalimentario. Eso le da seguridad al sistema bancario para que pueda dar el crédito con más confianza, porque hay un fondo de garantía que representa .5 del valor del préstamo. Y a una tasa baja, pues yo creo que vamos a tener buenas condiciones de financiamiento con la cobertura del fondo de garantía. ¿Hay más o menos un cálculo de cuántos productores se incorporarían a este plan? Estamos hablando de un promedio de 1.500 productores a nivel nacional. Para ambos sectores, los intereses son accesibles para los propietarios de unidades que adquieran estos fondos a tasas de interés bajo, e igual para los productores del campo. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Fernando Sánchez en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado.